Ahora el deporte va a estar muy loco, muy extraño, pero muy linda a la vez. En la licuadora deportiva, sintoniza el show del deporte argentino. Domingos, 19 horas. 94-7 La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarse de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica, Cervecería y Martería Quilmes. Diferente de la industria de bebidas de la Argentina. Cervecería y Martería Quilmes. Un compromiso con la calidad desde 1890. www.cerveceríaymarteriaquilmes.com Auspicia Grupo Petersen. Desde 1920. Construyendo el país. Esto ha pasado de que todos te van a incluir algo así que está pasando. ¿Piensan que las cosas pueden estar mejor? No se trata de leer. Escucha Noticias Positivas. Un programa hecho por periodistas que difunden propuestas y soluciones. Noticias Positivas. Suba de la industria. Suba de la industria. Conducen a tres meses de andado. Y así me traigo. www.nobisepositivas.org www.nobisepositivas.org Bueno y con los zones de fondo, la música de fondo de Playing for Change te damos la bienvenida a Noticias Positivas en FM 94.7 de Radio Palermo. Mi nombre es Graciela Melgarejo. Estoy aquí como siempre con el equipo de Noticias Positivas. En primer lugar mencionamos a nuestro operador, el profesor Javier Morillas. Patricia Melgarejo. ¿Qué tal Patricia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? En la producción de Piso, hoy solito Tomás Horton, pero Ana Tolosa está trabajando desde su casa. Lo mismo que Gonzalo Chaet en Mar del Plata. Andrea Méndez Brandán está tomándose una semana de descanso absolutamente merecido. Todo el equipo está de acuerdo en eso. en el Bolsón, en el Bolsón, en ese lugar precioso, con fondo de ovejas. Así que es nuestra novicia rebelde, Julia Andrews, pero versión argentina. Y les comento que tenemos un programa precioso, precioso como corresponde a Noticias Positivas, con propuestas y soluciones para hacer del mundo un lugar mucho mejor. Vamos a conversar en momentitos porque ya está acá en el estudio de Radio Palermo, con Jorge Luis Lepera. Jorge, J-O-R-H. Ustedes ya lo conocen porque estuvo, hace dos años exactamente, vino para hablarnos de, en ese momento, su libro que se llamaba 365 Animaladas, un chiste por día, y nos había dejado una promesa. Estoy leyendo la nota que le hicimos en ese momento. A lo mejor elegí el tema de los animales porque sé que a los chicos les gustan mucho, les llegan más. Estaba entre animales o terror, que a lo mejor queda para más adelante y efectivamente de eso vamos a hablar porque acaba de publicar este año dos libros para chicos muy chicos en donde trabaja el terror y el humor, o el humor y el terror, como ustedes prefieran. Después vamos a estar con nuestra columnista Florencia Segura, que va a hablar sobre el Human Camp Salud, un evento que se realizó en Parque Norte y que habla sobre la sustentabilidad en la salud. Después, Patricia, vos vas a hablar sobre... Voy a hablar de una terapia estética nueva, que es una terapia regenerativa, muy interesante. Perfecto. Y por fin, Tomás Horton con las novedades relativas al cambio climático y el calentamiento global. Y por supuesto, vamos a dejar para el final final con Tomás para hablar de un tema que nos importa mucho porque nosotros hicimos una nota. Tomás justamente hizo la entrevista que está subida en este momento a Facebook. Así que si ustedes quieren entrar en noticiaspositivas.org, Facebook, la van a encontrar allí sobre una proteccionista de Galgo, porque ayer fue un día muy importante para este tema en el Congreso de la Nación. Que eso es lo que nos importa. En una democracia, en una república, estos temas se tratan en el Congreso de la Nación donde están todos nuestros representantes. Los que estaban a favor y los que estaban en contra. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. 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 Muy bien, seguimos en Noticias Positivas, te recuerdo nuestras coordenadas. Estamos en Radio Palermo FM 94.7, también en las100radios.com. Podés seguirnos, por supuesto, por YouTube, en Internet. En Internet estamos en www.noticiaspositivas.org. Te dije que estábamos en Facebook. Nuestro Twitter es arroba notipositivas y, por supuesto, si querés llamarnos para sugerir algo, para consultar, para preguntar, estamos en el 48991623. Pero vamos ahora sí a entrevistar, son este tipo de entrevistas que a Noticias Positivas le encantan, a Jorge Luis Lepera Hor. Vamos a hablar de sus dos libros, acá los tenemos, Ivo y el Nene Vampiro, Ivo y el Fantasma. Terror y humor para chicos muy chicos, Jorge. Para chicos muy chicos, exactamente. Y, digamos, supongo, los mismos serían para chicos de primer grado hasta cuarto o quinto grado. Pero si quieres leer los dos libros de séptimo, no hay problema. Bueno, te diré que yo los he leído. Claro, ahí está. Pero, espera, esto es interesante. La editorial Hola Chicos le hizo un encargo directamente. O sea, fue un libro por encargo. Es que es importante destacarlo, porque de golpe fue como un desafío de alguna manera, aunque vos ya tuvieras en tus planes el terror. Lo que pasa es que, digamos, me encanta hacer humor mudo. Me parece que el humor mudo, creo que es de Chaplin, más ternito, hasta acá. Por supuesto, no hay un paragonal, es algo más bueno, pero me encanta, me encanta el humor mudo. Y, bueno, así me encargaron estos dos libros, o sea, de humor mudo. Y yo, la idea de poner el terror fue mía, ajá, digamos, de que los chicos se enganchen con los famosos monstruos. Que, por supuesto, yo me crié, digamos, de Drácula, Frank, este, y la momia. Hay un grupo que son los del Universal, viste, que son... Son los clásicos. Claro. Y que en realidad se quedan como justamente, como clásicos, ¿no? Y que como clásicos que son, han sufrido todo tipo de versiones, ¿sí? Hasta las parodias más exageradas y más graciosas. Totalmente, pero, sin embargo, a ver, siempre que uno caricaturiza, yo, por ejemplo, siempre me voy un poquito para el vampiro malpeñado de la Lugose. Ya. O para Frank, que tienen con la cabeza cuadrada. Ya, con las costuras. Sí, con las costuras. Frank, que es sin costuras. Como si se hubiera hecho un listing. Ah, totalmente. Y para mí, aguante bonitando. Exactamente, la mejor momia. Pero bueno, vos me contabas, fuera del aire, que lo que te dio muchísima satisfacción es haber visto que esto que vos habías mezclado, el humor con terror, para chicos muy chicos, se verificaba como una fórmula imbatible cuando ibas a las escuelas. Sí, sí, porque en muchos colegios, que he ido bastante, ¿no? Y me llevo a la editorial a la chica, ¿no? Por supuesto. Y las maestras me decían que les encanta a los nenes dibujar y escribir sus historias arriba de la historia mía. Y, es más, me preguntan, ¿alguno chico, no te moleste que eso haya hecho este truco? No, al contrario, en el libro, para eso, si ustedes pueden jugar. Y me han dado historias, me escribían, digamos, como en hojas, me dibujaban a un vampiro lo que haría, lo que diría. Y la verdad que eso es una satisfacción enorme. Como utilicé antes, yo, no, hasta descubrí pequeñísimo Stephen King, porque los chicos son terribles. La historia me pueden poner, ¿viste? Y la verdad que eso me, a ver, no fue mi intención, pero los maestras me decían, mira, los pibes se enganchan mucho con el libro, ¿viste? Porque es una historia nueva, les gusta escribir sobre la historia. Y aparte me han contado que muchos chicos por dentro del partido como que se engancharon, ¿viste? Con el tema de que es muy de que ellos pueden poner y escribir la historia arriba. Claro, como que pueden, dentro de ese universo más silencioso que ellos tienen, dar cause a mucha imaginación y a mucha creatividad. Exactamente, y la verdad que yo sinceramente eso, bueno, por supuesto, no lo hice a propósito, qué sé yo, me encanta que me lo digan que fue así, de cuando lo hice la maestra, ¿viste? Que saben más de psicología que yo. Yo tengo una, es que... Ahora vos me decías que es un público muy especial cuando vas al colegio, o a los colegios, o a las escuelas, porque... Sí, son niños, son niños, son niños, son niños, son niños, son niños, son niños. Son niños, son niños, son niños, son niños, son niños, son niños, son niños. Y, por ejemplo, con estas historias, porque además de Ivo y el nene vampiro, está Ivo y el fantasma. Ivo me decías que este personaje es... Es su sobrino mía. ¡Ah! Él vive en San Martín de los Ángeles. ¡Ah! Pero mira qué bien. Pero bueno, te cuento la historia que muchos me decían en ese momento, si era por Ivo Cusarín. Claro, pero además, a mí lo que me gusta, por ejemplo, en el caso de las dos historias, hay como una... O sea, nadie se asusta demasiado. Por ahí Ivo y el fantasma al principio sí se asusta, pero después hay como una... ¿Cómo te podría decir? Como un trabajo mutuo, como un juego mutuo. O sea, enseguida se ponen como de acuerdo. Los personajes son monstruos simpáticos. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Por otro lado, el tema del fantasma, ¿viste? ¿Qué sé yo? Un chico me preguntó, ¿por qué un fantasma? ¿Por qué es una sábana? Hablando de ese momento, viene un origen como es el tema de la... Sé que tiene un origen, la sábana del fantasma, pero yo creo que me acuerdo... Supongo que es el fallo mortuorio, sería la mortaja. Sí, claro, claro que vos imaginas que ese espíritu o esa alma que todavía no terminó de irse, se levanta, se levantará con la mortaja puesta, porque eso es una cadena, tiene que mezclar, pero yo lo que me acuerdo cuando era chiquito, que me daba miedo, era mi mamá colgaba las sábanas y se volaban y formaban como una especie de fantasma y no perdón, estoy hablando de un semperial ayer de hace 5, 7 años, que me daba miedo, ¿viste? El esquema. Y después, bueno, no, qué sé yo, justamente, la teoría nacional de obra se fue por los fantasmas. A mí me encanta dibujarlos, ¿viste? Claro, claro, porque además son muy plásticos. Sí, me encanta ni un otro. A nivel monstruo me gustan los vampiros, además a los chicos les gustan los monstruos. Sí. Este es un problema otro, por supuesto, ¿viste? Y los pibes se enganchan mucho con el terror. No sé, no sé por qué. No sé por qué. Bueno, Bruno, Bruno Beterheim, ¿te acordás que contaba sobre los cuentos de hadas, no? Sí, sí. Porque uno, cuando es muy chico, de esa manera puede poner todos los terrores nocturnos, los saca afuera, ¿no? En una historia y es como los exorcizás, de alguna manera. Sí, sí, sí. Todos hemos pasado por eso. Por eso nos gustan tanto. Y además porque hay que reconocer que son historias muy atractivas. Sí, la verdad que sí. Porque hay mucho misterio. A los chicos que son curiosos por naturaleza cuando son chiquitos, les interesa, les quieren saber más. Totalmente. Sí, 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 sí. Y se enganchan mucho los pibes, ¿viste? Dándole cuenta porque aparte que creían después, bueno, ¿cuándo van a hacer con la momia? Y aparte algunos han inventado a sus monstruos. Eso me encantó. Viste, vino uno con un papelito de niña, este monstruo lo inventé yo y es hermoso. Me encanta, ¿viste? Hay que sacar todo eso para afuera, ¿viste? Hay que hacer un monstruo a los siete años. Después vienen los verdaderos monstruos más grandes, ¿viste? Sí. De nuestros que todos conocemos. Exactamente. Y este es el nombre, apellido y trayecto. Bueno, este es el chiquito, es lindo jugar con eso, con la imaginación y con los monstruos. Entonces es muy estimulante, ¿no? Para vos, como así, ha sido muy estimulante. Bueno, la verdad es que sí, la verdad es una hermosa experiencia. Y bueno, en Radeco, yo que estoy, a María Laura Caruso, a Patricia Repete, a María, que son unas chicas en editorial, ¿viste? Y la verdad es que trabajan muy bien. Pero se mueven mucho también, porque ellas son las que me llevan a los colegios. He ido a colegios por un montón este año realmente. ¿Dentro de Capital? ¿Fuera? ¿Cómo? Eh, Capital y afuera, ¿viste? Este, me llevan y, bueno, hablo con los chicos. Pero por qué no quiero particularmente decir de un colegio que se disfrazaron de vampiros, se disfrazaron de fantasmas. Es terrible. Es una cosa. Pero yo como, fue una especie de Halloween, pero ahora ha sido por algo. Ya, los chicos, claro, vampirizados, ¿viste? No, eso es verdad, es maravilloso. No, es que sea como una especie de carmaral, ¿no? Es decir que a vos el humor, obviamente, es lo tuyo, ha sido siempre lo tuyo y sigue siendo, porque vos seguís publicando ahora. No, pero el humor me simula. Sí, es cierto. Es cierto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y además, bueno, los que seguimos a Jorge en Facebook siempre tenemos la posibilidad de compartir, porque es una legión de admiradores, sus dibujos diarios, que publicás, ¿dónde ahora, en este momento? Estoy publicando, bueno, estoy en el tribuno del diario Tribune de Jujuy, estoy en Página 12, estoy en Michigan, que Michigan es prácticamente mi colegio primaria. A mí me encanta, porque hay algo, justamente, el humor, que es uno de los temas que más tiene repercusión, el humor para chicos, que lo disfrutamos grandes. Porque eso es genial, es genial. Bueno, ahí tenés, el humor no tiene ni fronteras ni edades. Para nada, para nada. Y bueno, hay un poquito, no te digo límites, no, pero todo es muy sensibilizado, te digo, por ejemplo, hay trajecitos, no tenemos con los humoristas, que en otra época hacían los chistes con cosas que hay por los inicios de la burla. Para no crear con que, no, no, todo, porque es una sociedad un poco sensibilizada para decirme el tema. Y están pasando cosas, ¿viste? Es eso. Bueno, es por ahí, no sé, el tema que directamente... Está bien, hay un momento en que, bueno, pero eso también depende de, digamos, de cierta como prudencia, ¿no?, que todos tenemos que ejercer, porque no es solamente el artista, a lo mejor tiene como fronteras más lejanas, puede manejarse de otra manera, pero sabemos que en una sociedad con ciertos conflictos, con ciertas famosas grietas, entonces uno tiene que ser prudente y manejarse con cierta cortesía hacia el otro y el respeto hacia la creencia del otro. Sobre todo como las redes sociales, que es como una especie de coliseo, que antes de vos sabías, te van a bajar el pulgar, cuando te gusta, o te van a, ¿viste qué es yo? Lo que es también, de verdad, el tema de eso de los límites, del humor, ¿viste?, que fue cambiando con el tiempo, y a lo mejor en muchas partes del humor hay antes y después de... Sí, como antes y después de Cristo. Pero bueno, pero no importa, porque acá, en este terreno en particular, por el cual viniste hoy, que es el terreno del humor y el terror para chicos, y para chicos muy chicos, y esto es importantísimo destacarlo, porque no es habitual, y además tener tanto éxito, tanto repercusión, anda muy bien. Por suerte sí. Por suerte sí, supongo que eso te alentará a seguir este terreno, porque ya el libro anterior, digamos, era humor, pero ahora hay un aditamento que evidentemente es mucho, muy atractivo para el público al que va dirigido. Mientras dura, ese niño me lleva dentro, bueno, no sé, cuando no crees. Exacto. Bueno, Noticias Positivas te agradece una vez más, Jorge, Jorge, Luz Le Pera, Jorge, que hayas venido, que hayas traído tus libros, y tu visión, tu visión tan especial y tan buena, y tan noticias positivas del humor en este mundo. Me encanta vivir acá, chicas, y les agradezco siempre por invitar. Muchísimas gracias, seguimos nosotros. Javier. Noticias Positivas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les de una campaña que se llama Skin Check on Tour, que se va a ir moviendo, y donde podéis consultar, te pueden hacer una revisión, las dermatólogas, de los lunares. Sí, porque, bueno, vos sabés que en noviembre es la época de, es el mes del lunar, digamos, cuando uno tiene que ir controlando antes y después del sol, en realidad, ¿no? O sea, la visita anual al dermatólogo, como digo, para aquellos que no tienen, digamos, problemas que se hayan dado cuenta, evidentemente el control. Es un control, y también les van a entregar lo que se llama My UV Patch, que son, es muy interesante porque son como unos patch, ¿no? Bueno, ahora hay unos parches también, que, digamos, hacen el mismo efecto que si te pusieras el filtro solar. Ah, exactamente. Después, más adelante, y te parece, como vamos a tener que seguir hablando del sol seguramente, lo voy a desarrollar mejor, pero esto es algo muy moderno, todos los años hay algo, ¿no? Pero esto es un producto bastante moderno, y yo recomiendo, para los que tengan ganas, por supuesto, de investigarlo, el videíto de la Roche Posay, que es precioso, es un gatito, un gatito chiquitito, de tendrá tres meses, cuatro, y un gálmata. Y entonces, dice, cuidado, hay que fijarse bien con quién estás, y entonces ese gatito chiquitito va recorriendo todo el cuerpo del dálmata, y entonces dice, si estás bien, debajo de los lunares, debajo de los brazos, debajo del mentón, de tal, 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 y lo recorre todo. Y es una de las formas más didácticas, entretenidas y bellas que yo he visto en mucho tiempo. Así que para nuestros oyentes que tengan ganas de entrar, seguramente debe estar en YouTube, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y búsquenlo y pasen un momento, no solamente divino, porque el gatito y el perro son maravillosos, sino porque aprendemos a cómo apuntarnos, controlarnos a nosotros mismos. Vamos entonces a la tanda de la radio, y después seguimos con otra entrevista. ¡Gracias! 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 Los domingos te llevamos toda la información deportiva a tu casa. Poné la radio o quédate frente a la PC, y tirate de todas las novedades del fin de semana. Código Deporte, desde las 16 horas, con la conducción de Gustavo Antonópolos y un gran equipo. Código Deporte, decimocuarta temporada. Los sábados al menos día, Agenda PYME, el programa referente de la actualidad de la pequeña y mediana empresa. Agenda PYME, con la conducción de Lino Fernández y Gabriela Encink, y la participación de Guillermo Gamacuta. Agenda PYME, los sábados a las 12 por Radio Palermo. Cuando se apaga la luz, se iluminan todos tus recuerdos, y la puerta del tiempo. No quiero esperar, con punto A, y con la conducción de Lino Fernández y Gabriela Encink, y los sábados a las 12 por Radio Palermo. Agenda PYME, los sábados a las 12 por Radio Palermo. Un programa para las empresas, el comercio y los emprendedores. Todos los jueves, de 11 a 12. Luis Alberto Amager te pregunta, ¿qué necesitas del comercio y la industria? Auspiciado por GuíaDeLaIndustria.com Se tiene en nuestra ciudad, Radio Palermo, 24, 24, 24, producciones independientes. Noticias positivas. Información que hace bien, su parte de la comunidad de optimistas inteligentes. Porque no estás inteligente. Seguimos en Noticias Positivas y le vamos a dar paso a Patricia Melgarejo con su columna de diseño sustentable con una nueva terapia estética y con un invitado en el teléfono Así es, yo nada más la voy a presentar porque seguramente lo va a explicar mejor Estamos hablando de una terapia estética regenerativa de fibroblastos Parece compleja pero vas a ver que no lo es tanto y para que nos explique de qué se trata tenemos acá al doctor Sergio Escobar ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? Hola Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Bueno doctor, es un placer conversar con usted porque realmente yo sé que es muy claro, es muy preciso y además siempre nos trae buenas noticias ¿no? Como en este caso Esta la verdad es que es una novedad que existe en el mundo que existe en Estados Unidos, en Europa y en algunos países de Latinoamérica también, y que bueno, ha llegado a la Argentina y nos parece algo desafiante súper interesante y atono con la tendencia en la medicina hoy por hoy y en la estética especialmente que es lo que yo conozco mucho que es usar el mismo tejido las mismas células del paciente en beneficio propio, ¿no? Ahí está, eso es súper interesante porque vamos a explicar esto no es un relleno esto no es una toxina digamos, sino que es tomar las propias células que serían estos famosos fibroblastos que tienen este nombre que por ahí no son tan populares, ¿no? Claro, el nombre es muy médico, ¿no? Es muy científico Ahora, cuando vos pensás de qué se trata esto bueno, el fibroblasto es una célula que está en la piel en la capa media de la piel en la dermis y que es el responsable de la fabricación del colágeno Cuando vos ves una cara de una persona joven y una cara de una persona de edad la principal diferencia es el tipo y la cantidad de colágeno que tiene esa piel eso le da la tersura la elasticidad y todo lo beneficioso de una piel joven Bueno, la célula que fabrica ese colágeno elástico se llama fibroblasto La terapia esta consta de poder tomar una pequeña muestrita de piel pequeña, de unos pocos milímetros cuatro milímetros y dársela a un laboratorio que esa es la novedad que se instaló en la Argentina un laboratorio de alta tecnología que puede separar de ahí los fibroblastos multiplicarlos dártelos a las cinco semanas que devuelve cuarenta millones de fibroblastos de tu paciente para que yo los inyecte ese proceso se repite y al final se puede guardar en una técnica de hiperfreezer con nitrógeno hasta por durante veinte años para que uno pasado muchos años después pueda volver a inyectarse los mismos fibroblastos fibroblastos de cuando tenía veinte años menos ahí está esto tiene que ver con otras digamos esta técnica se utiliza en medicina en otras en otras cuestiones que no son estéticas esto es lo interesante que ahora lo estamos usando en estética ¿no es cierto? se utiliza también en algunas áreas de la traumatología se utiliza en distintas situaciones donde es necesario recuperar por eso se llama medicina regenerativa y digamos situaciones donde es necesario recuperar la digamos la funcionalidad de distintas estructuras pasa en el cartílago pasa también en el en el este en la piel en este caso ¿no es cierto? ¿y en qué casos conviene digamos para qué es buena esta terapia por ejemplo? en el punto de piel específicamente es bueno para mejorar lo que nosotros llamamos skin quality o sea la calidad de la piel indudablemente es una muy buena alternativa es muy buena también para rellenar surquitos superficiales no es como vos bien dijiste hialurónico no es relleno de profundidad no es una estructura que va a relajar el músculo como es el botox pero si para mejorar la calidad de la piel y la otra cosa interesante es que una vez que los fibroblastos se instalan quedan instalados y fabricados o sea que no tiene un tiempo de duración o sea lo que bueno es aumentar el número de trabajadores en la piel que fabrican colágeno y una vez que se instalaron ahí se quedan alegremente trabajan esto es la verdad que es fantástico porque entonces es uno mismo en realidad es el mismo organismo y además cuando estás autólogo porque es nuestro si no es que es como no sé que es traído o de un animal o de otra persona sino que es nuestro somos nosotros mismos en realidad los encargados de rejuvenecernos o de mantenernos bien claro es una parte de amplificar los fabricantes de colágeno aumentar el número de operarios es como si vos en una en una fábrica tenés operarios que se cargan de fabricar un auto acá lo que estás diciendo es aumentando el número de operarios congelarlos y 20 años después volver a poner los operarios frescos como si fuera 20 años atrás lo cual por doble vía es una forma de seguir mejorando la calidad del colágeno y seguir mejorando por lo tanto la calidad de la piel que es el gran desafío que tenemos en la estética por más que hagamos tratamientos una piel de 60 años no puede nunca lucir como una piel de 20 es imposible porque es imposible por el equilibrio de células y de colágeno que tiene la piel joven contra la piel mayor bueno yo no digo que vas a remedar 30 años para atrás porque eso es imposible pero si le vas a mejorar mucho la calidad de la piel a una persona que tiene una determinada cantidad de acné claro exacto y también es bueno para las secuelas de acné ¿verdad? si la cicatriz es un disorno de acné como está la cantidad de fibroblastos en el lugar hay un efecto bien notable también que es bastante interesante y que se está desarrollando cada vez más y probablemente haya otros desarrollos anquiloides o cicatrices estéticas etcétera etcétera pero todo eso es lo que va a lo que está viniendo hoy por hoy calidad de piel arrugas superficiales y cicatrices de acné son las tres principales indicaciones bueno doctor como siempre le agradezco muchísimo ha sido muy claro y realmente esta es una noticia positiva eso es muy interesante para seguir desarrollando en el curso de los meses que vienen y de la que viene muchas gracias hasta siempre muy bien que sigas bien hasta luego bueno Patricia realmente es muy auspicioso sobre eso y además lo interesante es como hay un concepto yo mientras el doctor Escobar hablaba yo iba pensando en ese concepto que viene del campo de la psicología del psicoanálisis que es resiliencia esa capacidad de recuperarse de las grandes adversidades que tienen no todos los individuos algunos la tienen naturalmente pero que se puede trabajar y es un poco esto sería como una resiliencia de la piel porque la piel recupera a sus trabajadores como muy bien dijo el doctor Escobar y los pone a trabajar de vuelta en beneficio de calidad de vida la calidad de la piel que es esa esa capa que nos protege por más frágil que parezca nos protege del mundo exterior en beneficio del mismo individuo que la creó hay una frase muy hermosa de San Agustín que por supuesto se refiere a la relación con Dios pero dice aquel que te creó sin ti no te puede salvar sin ti quiere decir que cuando uno pone de uno para salvarse o para mejorar o para lo que sea realmente lo logra así que vamos a ver ahora vamos a una tanda y vamos a ver a un separador con Tomás Horton que viene con un montón de novedades sobre cambio climático y es otra forma de ver la resiliencia del planeta así es que viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, en el marco de la COP22 que se está realizando en este momento en Marruecos, que recordemos que es la conferencia de las partes, digamos, que nos organiza las Naciones Unidas, en la que los distintos países se juntan para hablar acerca del cambio climático y ir delineando las políticas. Y bueno, en el marco de la COP21 que fue el año pasado se terminó arreglando el Acuerdo de París, que es quizás el más importante acuerdo internacional. Y la Argentina también lo firmó. La Argentina firmó y en el cual hay que destacar que participó Estados Unidos, que Estados Unidos lo firmó y lo ratificó. Así que por más que a Donald Trump no le guste, el acuerdo está ratificado en Estados Unidos. Habrá que ver si tiene la voluntad de cumplirlo. Porque lamentablemente el acuerdo no es vinculante, digamos, es un acuerdo de promesas, digamos, en lo que es el derecho internacional no es un acuerdo que genere obligación a los países. Ahora, el acuerdo exactamente es comprometerse a no aumentar más de un grado y medio la temperatura del planeta. Que ya se dice que es muy difícil que lo logremos. Es muy difícil que lo logremos y es más, en realidad, la otra vez recuerdo un tuit del diputado Juan Carlos Villalón a Cali Villalón, a Cambiemos, que decía que aunque lográramos quedarnos en el grado y medio, eso sería insuficiente. Sí, sí, sí. En realidad lo que hay que lograr y a lo que tiene que apuntar el mundo es ya no solo a frenar el aumento de las emisiones, sino a eliminarlo casi totalmente. Es como el consenso internacional que hay sobre el tema, es este, digamos, que hay que reducir las emisiones y llegar en algún punto cercano en el tiempo a cero. Porque de otra manera va a ser muy difícil frenar realmente el cambio climático. Ahora, la noticia esta que es la que nos convoca hoy es importante porque no existen precedentes, digamos, en la historia de la industrialización. No ha habido ningún año en el que, o sea, no ha habido unas 6 millones de años en las que las emisiones no hayan ido en aumento. Y entonces me puse a investigar un poco porque me pareció, la verdad, una artista importante y muy positiva y que me sorprendió a mí. Y al parecer este freno en el aumento de las emisiones que se dio en los últimos 3 años se explica por el accionar de los dos más grandes, mayores emisores del mundo, que son China y Estados Unidos. China en 2015 redujo sus emisiones en un 0,7%, que cuando lo escuchas así parece poco, pero hay que recordar que China tiene el 29% de las emisiones de carbono del mundo. Y así como los Estados Unidos son los dos grandes. Sí, 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 Estados Unidos tiene un 15% del share, digamos, del mundial de emisiones de carbono. Ahora, lo importante es que esta reducción de 0,7, cuando consideras que China implica el 29% de las emisiones de carbono a nivel mundial, es una reducción bastante importante. Y a la vez, comparándolo con las estadísticas de China de los últimos 10 años, digamos, de la década anterior, al 2013, ellos venían aumentando sus emisiones en un promedio de 5% anual. Entonces, pasar de un 5% de aumento anual a una reducción de 0,7 es, por lo menos, positivo, ¿no? Y eso se explica porque China en los últimos años invirtió mucho en reenergías renovables y estuvo prohibiendo nuevos emprendimientos que tengan que ver con carbón. Porque el mayor, digamos, el mayor problema en todo esto de las emisiones de carbono es la quema de carbón para generar energía eléctrica, ¿no? Claro. Es fácil, más de reemplazarle por todo el tema de las energías renovables. Lo mismo pasó en Estados Unidos, que redujo 2,6% en 2015, y este año se estima que vaya a un 1,7% de reducción, digamos. Habrá que ver cómo sigue en Estados Unidos ahora con el nuevo... Sí, vamos a ver, porque a veces la firma de los, si vos decís, no es vinculante, pero yo me da la impresión de que ahora no es tan fácil con la posibilidad de comunicación que abrió Internet, con las redes sociales la posibilidad de que la gente se manifieste de distintas maneras, no es tan fácil retroceder a algunos, o si lo haces, lo haces tan flagrantemente que, bueno... Que puede generar deschazos sociales, ya sabes, es la marginalidad. Y los deschazos sociales son los que terminan moviendo la realidad. Exactamente, no es que la realidad, y por lo menos eso es lo que se está demostrando con el tema del cambio climático. Y bueno, todos estos datos surgen del Centro Tyndall contra el Cambio Climático de la Universidad de East Anglia en Norwich, Inglaterra. Y en el diario The Guardian entrevistaron a Corinne Leclerc, que es la directora del Centro Tyndall, y ella decía que a pesar de que este tercer año consecutivo en el que prácticamente no aumentaron las emisiones, no tiene precedentes, digamos, y sobre todo en una época de gran crecimiento económico, porque el promedio de PBI, de crecimiento del PBI mundial en los últimos tres años fue de más del 3%. Entonces, si comparado a ese aumento del PBI mundial, digamos, crecimiento económico del 3%, las emisiones del carbono se mantuvieron por debajo del 1%, algo estamos haciendo bien, digamos, estamos por lo menos empezando a cambiar, sobre todo el tema energético, ¿no? Y entonces, acá la profesora Leclerc dice que las emisiones globales ahora tienen que empezar a decrecer rápidamente y no solo a dejar de crecer, por esto que decíamos de ponerle un freno al cambio climático, porque ya no es suficiente solamente mantenernos en un nivel de emisiones de carbono, digamos, estancado, sino que tenemos que tratar de bajar. Y el compromiso se hace cada vez más internacional, que eso es lo importante. Y creo, y una de las cosas que le estaba leyendo yo también, es que África, que es en muchos sentidos el continente más vulnerable, es también el que está avanzando más rápido, increíblemente, en la aplicación de energías renovables, así que... Bueno, India también, que India sí es un gran contaminante y también está invirtiendo incluso más que Estados Unidos en energías renovables. Entonces, me parece que se está andando ahora también una situación en la que países que no son o no eran líderes mundiales hace unos años, como China o India, hoy están empezando a marcar el terreno, ¿no? También porque tienen una mayor responsabilidad porque son grandes emisores. Claro, que hay un cambio no solamente de matrices energéticas, digamos, en el mundo, que hacia eso vamos y es a lo que tenemos que ir indefectiblemente, sino también un cambio de liderazgos mundiales, ¿eh? Porque a veces los momentos de transición son los más difíciles. Donald Trump parece un líder, un líder en su país raro, atípico totalmente, pero también puede ser como los últimos coletazos de ciertos liderazgos que no son los más aconsejables para este momento en particular del mundo. Sí, sí, yo no me imagino en los próximos años que surjan figuras tan contrarias al cambio climático porque en general existe un consenso en el mundo y dice que esto es un problema que existe. Y además se está mostrando de una manera que nadie los puede, o sea, entre los tsunamis, los terremotos, el calor, el derretimiento de los polos, realmente es muy difícil negarlo a esta altura de partido, ¿no? Y me parece que esto que estamos hablando entronca bien con un tema, Tomás, que vos trabajaste particularmente hace dos meses en una entrevista que hiciste, y que me gustaría que lo comentara, porque la verdad que fue, además, tuvo características muy especiales. Ayer, en el día de ayer, en la capital de la Argentina, en Buenos Aires, frente al Congreso de la Nación, hubo dos grupos antagónicos que llegaron a los golpes, llegaron hacia las fuerzas sociales. Sí, 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 estaban por un lado los protectores de animales, pero en este caso estaban por un tema de la protección de los perros, de los algos, por las carreras, el proyecto de ley de prohibición a las carreras de perros de cualquier raza, también haciendo la reacción, que me parece que está bien, porque si no, estamos discriminando por raza de perros cuando en realidad... Que puede ser perfectamente cualquier otro tema. En este caso en particular, porque además, es muy evidente lo que ocurre con los galgos, porque, bueno, en esa entrevista te decía... Sí, yo hace dos meses había entrevistado a Isabel Estrada, que era la cofundadora de la Fundación Sorba, una de las fundaciones que se estaban dedicando no solo a denunciar, sino también a ayudar a proteger a los animales, a los galgos específicamente, que eran víctimas, ¿no? Porque es víctima, ya lo que quería decir, son víctimas de las carreras de ilegales, de perros ilegales hoy, no hasta, o hasta hoy no eran ilegales, por lo menos, o había un gris legal que permitía que existieran. Exacto. Y, bueno, ayer el Congreso terminó, en la Cámara de Diputados terminó aprobando el proyecto de ley que venía ya aprobado del Senado, en el cual prohíben en todo el territorio nacional las carreras de perros de cualquier tipo, de cualquier raza, ¿no? Y lo que vos comentabas, que sucedió en las puertas del Congreso, que estaban, por un lado, los protectores de los animales y, por el otro lado, la gente que quería mantener los galeros, ¿no?, que querían seguir con el negocio. Y también sorprendió algunos comentarios de algunos diputados en la Cámara defendiendo... Sí, de una manera tan apasionada que a uno le surgía todo tipo de sorpresas, de desechazos, de duda... Sí, pero bueno, pero... Está bien que se haya dado ahí, es el ámbito en el que tienen que discutir estas cosas. Me parece muy positivo que luego de tanta denuncia y de haber estado tantas organizaciones sociales denunciando el tema, finalmente el Congreso responda, ¿no?, prohibiendo las carreras. Sí, a mí me parece que este tema es importante por tantas razones, obviamente, porque había... Algunos decían, bueno, ya existe una ley que habla del maltrato animal. Sí, pero esa es una ley muy general y no contempla, a lo mejor, esto... Sí, de dar lugar a que existan vacíos legales. Exactamente, ahora, el próximo paso es que esto se reglamente, ¿no?, y que sea lo más pronto posible. Yo creo que va a ser porque hay mucho, como vos decías recién, mucho consenso social. Y el consenso social es más fuerte del lado de la política. Sí, así que mueve un grave el amperímetro en la política, ¿no?, el tema social, lo que la sociedad dicta. Y me parece que esto, bueno, se conecta con el tema del medio ambiente porque es una muestra de una respuesta desde la política a una problemática que plantea la sociedad y me parece que en la cuestión del clima estamos como en una situación parecida, ¿no?, necesitamos que la política empiece a dar respuestas legales a estas cuestiones que ya la sociedad está empezando a exigir, ¿no? Exactamente, a exigir, y eso me parece que es lo más importante. Cuando el pueblo hace oír su voz es difícil taparlo, ¿no? Bueno, nosotros teníamos, evidentemente tuvimos algún problema para comunicarnos con María Florencia Segura, nuestra columnista de temas de sustentabilidad. Ella iba a hablar en particular de una reunión que se hizo la semana pasada en Parque Norte, Human Camp Salud. Eso es importante el marcarlo, pero bueno. Sí, que es una reunión empresaria, ¿no?, en la que se ha hablado, en este caso se ha hablado de la salud. La verdad que supongo que tendremos la nota completa en la página web. Vamos a subir, claro, por supuesto, en este momento, exactamente, pero bueno, yo creo que lo que es interesante en este caso, por cómo venimos, es decir, el humor y el terror, por la posibilidad de que los chicos expresen, eso que nos contó Jorge Luis Lepera, Jorge, hoy en el primer bloque de Noticias Positivas, me parece que es importante, porque esos chicos que pueden expresar sus miedos, pues los chicos son muy conscientes, hoy son más conscientes a veces que los adultos del peligro en el que está el planeta Tierra si no modificamos nuestros hábitos actuales, ¿no? Además los chicos, digamos, no vienen con, a diferencia de los adultos que vienen de un mundo distinto, los chicos nacen en este mundo y entonces están más en tema con la realidad, ¿no? Están más en tema y están más preocupados, porque realmente desde muy chiquitos están preocupados, porque realmente, ¿cuál sería el horizonte? ¿De qué? ¿Cinco, diez, veinte, cincuenta, cien años? Bueno, tenemos varias generaciones en juego ya, así que hemos estado hablando de mitigación, mitigación en el sentido del cambio climático, de mitigar las consecuencias de la revolución industrial, mira que lejos que vamos y sin embargo siguen siendo actuales, mitigación también de aquellos daños que le hayamos hecho a la piel, porque los que hemos tomado sol sabemos que no, pero que muchos años después empiezan a aparecer a través de manchas, sobre todo, pero de lunares, hablamos del control, habló nuestra columnista Patricia Melgarejo del control, que noviembre es el mes para el control de la piel, así que le recomendamos a nuestros oyentes que lo tengan como otra cita más, con su dermatólogo, porque es bueno controlar las manchas y los lunares, y hablamos de esta, también, mitigación de esta ley que sale en el Congreso, y que estamos todos muy contentos, porque desde Noticias Positivas hemos apoyado esta preocupación de una parte importante de la sociedad, por no maltratar a los animales, por cambiar, es cambiar un paradigma, hay formas de conseguir otro tipo de empleos, así que yo lo que propondría para aquellos que han manejado, no hablo de la gente que no tiene otra salida y cree que eso puede ser una salida laboral, los que están por encima, que cambian ellos también, si podemos cambiar la matriz energética, podemos cambiar este tipo de empleos, entre comillas, ¿no es cierto? Bueno, vamos a agradecer como siempre, ya estamos casi al final de nuestro programa, vamos a agradecer como siempre a nuestro operador en piso, el profesor Javier Morillas, que con muy buen humor va expandiendo el programa con separadores, con música, con todo, y agradecemos por supuesto a Patricia Melgarejo, que estuvo con Diseño Sustentable, a Tomás Horton, que viene con sus habituales temas de cambio climático, a Ana Tolosa, que desde casa sigue controlando, a Gonzalo Chaed, desde Mar del Plata, nuestro productor de audios, y bueno, mi nombre es Graciela Melgarejo, y les digo que nos encuentran en www.noticiaspositivas.org para lo que quieran, así que será hasta la semana que viene, en Radio Palermo, chau. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!